Se titula Cucaracha Soy mi propio monstruo Me autocomo, me digo loca Gregorio Sams ahogado en pedacitos de piel Sin poder sacarme los ojos Sin poder abrir la ventana Ellos, del otro lado de la pared Yo, pensando saltar Y olvidado como respirar Como mirarme al espejo Como hacer oración Cuarenta y tres kilos de abandono Pruebo una pastilla Pruebo dos Salto, me duermo Como, no duermo, no como, no salto Casi me duengo Es mi culpa supurar lamentos Es mi culpa no saber afrontar Es mi culpa gastar mi sueldo Y no tener para un mata cucaracha Llamar, colgar, gritar Hacer silencio Comerme las entrañas Vestir de huesos con peluca y labial Cada tanto romper mis patas Coserme Volverme a arrastrar Gracias Gracias